... Aquí seguimos en el Gatalagua, dos minutos para las once de la noche, tenemos a la espera y para seguir analizando lo que ha supuesto, digamos, el fallecimiento de Fidel Castro el pasado viernes. Tenemos conexión con Ángel Carromero, como saben, es secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid y preso político en Cuba durante más de cinco meses y medio. Señor Carromero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se enteró de la muerte de Fidel Castro y qué sintió al saber la noticia, señor Carromero? Pues la verdad es que me enteré por Twitter y sentí esperanza, una esperanza pequeña, pero esperanza al fin y al cabo, en que la muerte del dictador, aunque ahora ocupe su lugar, su hermano, signifique que la isla de Cuba va a caminar hacia un progreso de democratización. La verdad es que ojalá con la muerte de un dictador se libraran los pueblos, pero ahora les toca hacer un camino de transición hacia un régimen democrático que espero que se inicie lo antes posible. Bueno, tras casi cuatro años de su liberación y vuelta a España, ¿ha conseguido olvidar y pasar página de lo que vivió en la prisión llamada Centro de Detención 100 y Aldabó o no lo ha conseguido? Pues bueno, la verdad es que, como bien dices, se llama 100 y Aldabó, pero en Cuba, los cubanos, lo conocen como 100 y se acabó, porque a quien meten allí no sale. Es difícil olvidar, desde luego que nunca voy a poder olvidar todo lo que pasó durante aquellos cinco meses y pico de tiempo. Desde luego lo que sí que ha ocurrido es que en mí se ha reafirmado la vocación de búsqueda de la verdad sobre la muerte de Osvaldo Paya y Jalocepedo y sobre todo la necesidad de que en el mundo se acaben las tiranías. Pero tiranías de izquierdas o de derechas, porque por desgracia en nuestro país para cierta gente las dictaduras de izquierdas están bien vistas y sin embargo se olvidan de toda la gente que Fidel Castro mandó fusilar, que mandó hacer desaparecer a los dos millones de exiliados cubanos que han tenido que abandonar su país porque eran represaliados por pensar de forma diferente. Desde luego que la búsqueda de la democracia en la tiranía de Cuba debe ser el eje fundamental de los cubanos y de todos los países civilizados y del occidente. Bueno, vamos al hecho de su detención. Usted viajaba en un coche con un político sueco y los dos principales líderes de la oposición al régimen, Osvaldo Paya y Harold Cepero. Ambos murieron. Usted y el político sueco sobrevivieron. ¿Qué ocurrió para que tras el accidente usted acabara en la cárcel preso y los otros dos muertos? Pues bueno, ya sabemos cómo funcionan los regímenes comunistas. No es solo teoría, es la práctica. Es usual que manden hacer desaparecer a las personas que les son preocupantes o que les son problemáticas al régimen. Y en este caso, Osvaldo Paya, candidato a premio Nobel de la Paz, era un gran problema para Cuba y para el régimen dictatorial. A nosotros nos sacaron de la carretera. Los dos europeos fuimos, estábamos ilesos, lógicamente. Y a los dos disidentes cubanos, pues bueno, acabaron con ellos. ¿Pero usted vio cómo acabaron y los mataron o lo deduce? Lo digo porque no sé. A mí fue al primero que sacaron y que lógicamente me llevaron fuera para que no pudiera haber nada. No es casual que los dos europeos saliéramos completamente ilesos y que de repente los dos disidentes cubanos murieran en estas condiciones. Y sobre todo, es muy sorprendente que, habiendo pasado cuatro años y medio, a las familias de los dos disidentes muertos no les hayan entregado las autopsias. Es que ni se han molestado en falsificarlas. Directamente es que no se las han entregado. Bueno, vayamos ya a su cautiverio. La cárcel en la que estuvo retenido no era una prisión al uso, sino que, digamos, era un centro para presos políticos. ¿En qué condiciones tuvo que vivir? He podido escucharle que fumaba mucho, que apenas salía al patio, sino a tomar el aire cada dos o tres semanas. Eso es durísimo. ¿Cómo pudo soportarlo? ¿Cómo lo vivió? Desde luego que sí. La verdad es que no valoramos la libertad hasta que la perdemos. Y entonces es algo así lo que no se puede vivir. Mis condiciones de vida eran muy duras. Es verdad que no me sacaban de la celda más que una vez cada dos o tres semanas hasta el mes de octubre, noviembre. He de decir, para hacer honor a la verdad, que conforme las negociaciones entre el régimen de Cuba y nuestro gobierno, avanzaban mis condiciones de vida, pues también mejoraban. Hubo un momento en el que me dejaron que me llegaran las cartas que me mandaban desde España o que me dejaron que me llegaran los libros. Pero desde luego que para cualquier cubano al que le meten en esas celdas en las que el único delito que han cometido es pensar de forma diferente al régimen dictatorial cubano, pues desde luego que es completamente condenable, deleznable y que en esas celdas, en esas cárceles políticas no se respetan ninguno de los derechos humanos ni ninguno de los derechos fundamentales que nosotros tenemos como básicos, pero que para los regímenes dictatoriales no existen. No, no, desde luego que no. ¿Por qué ha dicho en una reciente entrevista que usted era un trofeo para los generales del régimen quienes se jactaban delante de usted mismo exclamando frases como, mira lo que hemos atrapado? ¿Por qué cree que era así? Hombre, lógicamente yo era un político español que había ido a colaborar con la disidencia, me tenían retenido y estaban negociando conmigo, ¿no? Yo fui una pieza de canje con el gobierno español, con la posición común europea y por tanto era como su trofeo, como la pieza que iban a utilizar para intentar que España cambiara la posición común europea, que se rebajaran las exigencias de democracia por parte de Europa. Bueno, un par de cuestiones más, señor Carromero. ¿Cómo fue su liberación? Ha dicho antes en esta entrevista que conforme avanzaban las negociaciones sus condiciones en la cárcel mejoraban. ¿Hasta qué punto sabía usted que estaba yendo contactos diplomáticos para liberarle? Me lo contaban, los propios militares que me custodiaban me contaban que iban avanzando las negociaciones e incluso el cónsul general de España en Cuba también cuando podía visitarme, aunque nunca estábamos a solas, también me hacía referencia velada a ello. El día que Interpol se hizo cargo de mí cuando subía al avión, no me lo creía. De hecho, con el policía con el que viajé, pues prácticamente estoy hablando todo el viaje porque, lógicamente, yo quería saber qué es lo que había ocurrido, porque yo estaba prácticamente incomunicado, sin posibilidad de hablar con nadie a solas, por lo tanto, sin que me contaran verdades y sin posibilidad de tener acceso a una prensa independiente donde leer cualquier cosa sobre mí. Y ya para terminar, señor Carromero, usted que conoce bien la disidencia cubana y ha experimentado en sus propias carnes la opresión del régimen, ¿qué cree que va a pasar a partir de ahora? ¿Va a haber cambios y la isla se va a abrir o el régimen va a continuar con su talante, digamos, dictatorial? Mientras que el mundo no presione al gobierno cubano, los oligarcas, los militares que están en el poder, que son todos millonarios a costa de que el pueblo cubano pase hambre, seguirán gobernando. La opresión es tal en Cuba que tienen una figura que se llama Comités de Defensa de la Revolución, que es algo así como que el vecino del segundo vigila al del tercero y al del primero y si hacen algo que les parece a sus propias...